Ok, hola a todos. Bueno, vamos a ver si ahorita ya me escuchan mejor. No sé por qué estamos teniendo problemas de audio hoy, pero espero que esta conexión ya esté mejor. Voy a esperar que todos estén entrando. Ok, hola, hola Diana. Por favor, háganme así con el dedito o escríbanme que están escuchando ya mejor. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, cosas de Instagram. Feliz, feliz de tenerlos aquí. De verdad que yo estoy fascinada con este proyecto. Cada día aprendo más y pues me parece una manera muy linda de rescatar de dónde venimos, quiénes somos y por qué tomamos las decisiones que tomamos y por qué hacemos lo que hacemos. Y creo que es tan importante este legado que le estamos dejando pues a nuestros hijos, no? Que puedan en un futuro escuchar estas historias y pues entender que no fue fácil estar donde están y más nosotros que somos de la comunidad judía, pues mantener nuestras tradiciones. Así que no se hable más. Ya voy a invitar a Miriam, que está súper ansiosa de estar aquí con nosotros y así como nosotros estamos esperando también escuchar su linda historia. Voy a buscarla a ver si Miriam. Yo creo que si me estás escuchando, pídeme tú, por favor, para poder compartir la pantalla y comenzar contigo. No veo a Miriam. Déjame ver porque la tengo que buscar aquí para poder invitarla. A ver, veo a Nat Bimlich, pero no te veo a ti, Miriam. Tienes que meterte en el live y te tengo que pedir desde el live. Ahí voy. Vamos a ver si ya se puede conectar Miriam desde aquí. Porque ahí estás. Exacto. Ahora sí. Buenísimo. Bueno, creo que no sé si te vemos bien. No sé si te puedes mover. Ahí está mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy te cedo el espacio para escuchar una linda historia de verdad. Y sé que, bueno, muchos de nuestros compañeros que nos ven y que te conocen, que estudiaron contigo, pues estarán ansiosos de conocer tu historia. Porque parte de lo que hablábamos, que cuando estamos tan pequeños y vivimos juntos en el colegio y todas estas experiencias, pues no nos preguntamos de dónde venimos. Y creo que es una buena oportunidad entenderlo, aunque sea a estas alturas, y que mucha gente se pueda enriquecer de estas historias que contar. Así que, bienvenida, Miriam. Tenemos el deleite de escucharte y de empezar por esa historia fascinante que tienes de tus padres y de tus abuelos desde Cuba. Tami, mil gracias. Hola, hola a todo el mundo. De verdad, te agradezco a ti un montón esta oportunidad de presentar mi historia. Han habido muchísimas historias interesantes. Espero que esto también les parezca, les guste. Y, bueno, esto... Es tu historia, Miriam. Es tu historia. Sí. Así que, bueno, adelante. Si quieres, podemos empezar por, como siempre me encanta, por los abuelos. Tienes también bastante documentado. Otra vez, no tengo manera de compartir las fotos, pero les prometo, Miriam me mandó unas fotos espectaculares. Las estaré compartiendo en mis historias y estoy intentando luego editar el video para insertarlas. Así que, bueno, vamos a hablar de los abuelos. Si quieres, podemos empezar por los abuelos paternos. Tu padre se llama Isaac Binglich. Sí, exactamente. Y los abuelos son Rubín y Loñe, que es Feige, ¿no? Feige, Loñe. Sí, sí. Feige, Loñe, o sea, nosotras la conocimos por Loñe, sí. Eso es por el lado de mi papá. Mis abuelos paternos eran primos. Mi abuelo vivía, mi paterno vivía en Lodz, en Polonia. Mi abuela en Varsovia. Por lo que entiendo en ese tiempo, no es que sean ciudades muy lejanas. Las familias obviamente se conocían, pero estamos hablando de los años 1900, así que cualquier 5, 10 kilómetros era una distancia. Tengo entendido, por lo que me cuenta mi papá, que eso fue un shida que se hizo en la familia. La familia de mi abuela era ortodoxa. Creo que su papá era rabino. Entiendo que la familia de mi abuelo no lo era tanto. Era una familia judía tradicionalista. Hay que entender que Polonia tenía la población judía mundial más grande para esa época. Es correcto. Era la población más grande de Europa. Eran más de 3 millones de personas. Entonces, bueno, por lo que la historia que me cuentan es que tuvo que haber sido un shida. Las familias se conocían. Un shida, para los que no son de la comunidad y entiendan, es un matchmaking. Que era la manera como muchos hacían los matrimonios, ¿no? Sí. Los padres decían, tú con este, tú con este. Bueno, ok, se casaron. Mi abuelo fue soldado preguerra de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de que nacieron, tenemos fecha en 1900. Pudo haber sido en 1901, 2, 1899. Bueno, simplemente los reclutaban para la guerra, estaban en guerra, Polonia estaba en guerra, los reclutaban. A él los reclutaron, los llevaron al ejército. Mi abuelo peleó en frente de guerra y por varios años estuvo en el frente. Me cuenta mi papá que él peleó en el frente de Rusia, o sea que, y los mandaban al frente. Por judíos, ¿no? Existía mucho antisemitismo y al parecer a los judíos los llevaban en el frente. Bueno, después de ahí me entiendo que estuvo, me cuentan que estuvo trabajando también después de unos años que estuvo peleando en frente. Recuerden que fue la Primera Guerra Mundial que duró hasta el 18, después vino una guerra entre Polonia y Rusia. O sea, probablemente de alguna manera participó esto. Y él estuvo unos años en el ejército, después trabajó para el ejército, pero en la parte de la cocina, de la bakery, de la panadería. Y bueno, mira, él estaba sintiendo eso, ya se sentía, ya se olía, que había mucho antisemitismo. Y bueno, ya le habían puesto cuál iba a ser su esposa. Resulta que él decide casarse en 1928. Ellos se casan, mi abuelo y mi abuela. Y mi abuelo le dice, nos vamos, nos vamos, nos tenemos que ir. Compran un pasaje, se montan en un barco con la idea de llegar a Estados Unidos, que era América en ese momento. Pero estamos hablando en los años cerca de la depresión de los Estados Unidos y la cuota, al parecer, de refugiados era muy poca. Y simplemente cuando llegaron a Cuba, preguntaron, dijeron, los que no tienen visa para Estados Unidos, se tienen que bajar aquí. Parece que solo tres personas o cinco personas en el barco tenían visa para Estados Unidos, el resto se tuvo que bajar en Cuba. Bueno, obviamente se bajan en Cuba, no tienen el idioma. Ellos sabían, obviamente, polaco, idis. Mi abuelo, después de todo lo que sufrió y todo lo que pasó, parece que fue bastante fuerte. Y él sintió que él peleó por Polonia para hacer Polonia. Pero después resulta que por ser judío sufrió mucho antisemitismo. O sea, estaba en contra de los judíos. Y él decía, yo no quiero saber más de Polonia, más nunca hablo polaco. Las historias que sabemos es porque mi papá nos las ha contado poco a poco, porque le hemos preguntado y nos ha ido contando pedazos. Y bueno, llegaron a Cuba. Me imagino, entiendo que la gente que llegaba a los que venían de Europa, los recibían, los ayudaban. Vamos a decir, vamos a decir, como si estuvieran haciendo un aliá. Los ayudaban de cierta manera. Vivían, mucha gente a veces vivía en cuartos, en casas pequeñas con otras personas, hasta que se podían hacer independientes. Y bueno, mis abuelos paternos se establecieron en Cuba. Ya venían casados de Polonia. Para poner un poquito en contexto de lecturas que hice ayer investigando esta fascinante y rica historia de los judíos en Cuba, tengo entendido que para 1902 existían más o menos 30 familias. Luego, con la expulsión de los judíos de Turquía y Medio Oriente, se hizo una comunidad de judíos cefarditas importante. Importante. Y ya para 1920, con esta venida de los judíos de Europa, de los progroms, los llamaban los judíos a los polacos. A los askenazis, independientemente de dónde vinieran. Exacto. Le decían los polacos. Es gracioso porque entiendo también, no solo a los judíos que venían de... A todo inmigrante le decían los polacos. Era polaco. Si era inmigrante le decían polaco. Si tú tenías un acento diferente, ese es polaco. No, pero sí. Le decían los polacos. Y esto... Interesante lo que dices porque sí. La migración de la parte de Sepharadí vino de Turquía. Y en mi familia nosotros... O sea, la gente no se mezclaba Sepharadí con el que nacía en matrimonio. Y en nuestra familia hay un primo que en paz descanse muy cercano que estaba casado con una que... Le decíamos la turca, por eso mismo. Pero ella era de lo más divina. La queríamos muchísimo. Pero la conocíamos así porque, bueno, era así. Y así era. Esto... En Cuba existieron judíos desde Cristóbal Colón. Correcto. Desde Cristóbal Colón, cuando llegó a América, él trajo en el barco gente. Pero las comunidades... O sea, Cuba se hizo independiente en el 1901 o 2. Y sí, Cuba... O sea, vamos a ponerlo en contexto un poquito como Venezuela. La gente era muy warm, muy cálida. Cálida. Era muy cálida y muy receptiva. Entonces, sí. Y además el país, por lo que entiendo, el clima ya era divino. Imagínate, te vienes de Polonia, de esos inviernos, de vivir esas atrocidades y llegas a la isla, a la perla del Caribe, ¿no? Y bueno, con la intención de llegar a Estados Unidos, pero una vez que te casas, estás más o menos establecido y de repente te ves embarazada con un bebé, tienes que alimentar al bebé, y bueno, se establecen ahí. Eso es por el lado de mis abuelos paternos. ¿Y ellos tienen cuántos hijos? ¿Tu papá es el número? Mi papá es el del medio, el número dos, y tuvieron tres hijos, Abraham, que al parecer lo hicieron en camino. No sé cómo, pero cuando estábamos sacando la cuenta con mi papá, yo le dije, papá, pero si nació en enero del 29, eso pasó en el barco, le dije. ¡Guau! Después nace mi papá en el 37, Isaac, y después el tercero es mi tío Max, un hotel, como le dicen, que nació en el año 41. Y tenían una vida muy feliz en Cuba. ¿Qué le hacía tu abuelo? Mi abuelo tenía fábrica de zapatos, tienda de zapatos. Mi papá trabajaba, o sea, trabajaban en la familia. Y dice que, bueno, que sí, que tenían las fábricas y que tenían las tiendas y que, a pesar de que se hacía, o sea, tenían la manera de vivir y sostenerse, dice, bueno, o sea, es que siempre se invertía y que nunca se veía lo que se hacía, porque era invertir e invertir. Pero sí, tenían una vida, o sea, era una vida muy, muy rica, pues, por lo que yo... Y además asistían al centro sefartita, ¿no? No, ellos eran del lado Ashkenazí. Perdón, correcto, al centro israelita, el patronato, lo que llaman el patronato, que era la sinagoga... Ashkenazí. Bet Shalom, que es una sinagoga, si quieres cuéntate un poco, porque es muy interesante. Es una sinagoga que hoy en día la comunidad cubana judío-americana, bueno, los de aquí de Miami, que fue... Están ayudando a sostenerla. Hay una organización que a través de ellos están ayudando y están apoyando, y tengo entendido por lo que también he leído, que están ayudando a los muchachos a hacer ciertos cursos. O sea, los judíos en Cuba tienen ciertos privilegios. Tú sabes que en Cuba la religión no se deja practicar, o sea, eso es algo que cuando llega el comunismo se acaba o lo eliminan. Pero aquí sí, los judíos tienen ciertos privilegios y desde afuera han podido ayudar a la comunidad judía. Y a veces preparan ceder. Mi sobrino una vez hizo una misión para Cuba y preparó un ceder para la gente de la comunidad que había. O sea, tengo entendido que hay como 1.500 personas judías, pero no son todas judías, son ascendientes judíos, que realmente solo 100 de esas 1.500 personas vienen de matrimonios que no son mixtos. Pero, o sea, se hace de afuera lo que se puede hacer, pues. Y estaba leyendo algo muy interesante, la carnicería kosher, que es la carnicería que ha existido desde todos los tiempos. Y hoy en día sigue la carnicería. Al parecer sí, y es por lo mismo. Y estamos hablando de carne en Cuba, donde tienes un racionamiento. Sí, y también estuve leyendo un poquito que hay un hotel, un hotel que creo que se llama... El Hotel Raquel. Sí, exacto. Que ahí es donde hoy en día, cuando hay una boda o cualquier evento, ahí es donde se hace. Y hay un rabino en Chile que viaja a Cuba para hacer estas cosas. Está, o sea, él vive en Chile, es un rabino en Chile, no me acuerdo el nombre, pero parece que eso es lo que está pasando en este momento. Sí. Fascinante. Y bueno, para continuar con la historia, la familia pues tuvo oportunidad de hacer vida judía en Cuba. Porque había una comunidad, estamos hablando de 15.000 personas para ese momento. Sí. Una comunidad bastante grande, con sinagogas, centros comunitarios. Sí, era una comunidad, sí, hasta mis padres, los dos, sobre todo mi papá, las historias que oigo, él fue más años al centro israelita, que era el colegio. Pero llegaba hasta sexto grado y hasta años atrás, o sea, yo creo que la última vez que celebraron eran 60 años de graduados de sexto grado del centro israelita y se reunieron. Esto, sí, todavía se mantienen en contacto ellos y sí, o sea, la vida que ellos tenían, lo que era la Shomerat Zair, también tenían actividades, o sea, actividades de la comunidad donde los muchachos iban, donde tenían igual los madrigim, o sea, hacían tipo lo que teníamos nosotros en Maccabi, de cierta manera transportado a esa época allá. Y sí, había una comunidad donde, igual, todo el mundo se conocía, la gente sabía quién era quién, porque no era una comunidad muy grande, pero sí, sí, o sea, sí era una comunidad establecida. Inclusive, es que me parece fascinante la historia, porque inclusive estaba leyendo ayer que hablan que Castro tenía ascendencia judía de esta época de 1500 de los judíos que salieron de la Inquisición. Entonces, no los tocaban, como que, inclusive lo invitaron a esta sinagoga, a Betxalón, hay una foto de él en la sinagoga, porque una de las dirigentes comunitarias le dijo, nunca has venido a la sinagoga, no me has invitado, y fue. Sí, lo que es irónico es que él se presenta, él no se presenta pro-Israel, Castro no se presenta nunca pro-Israel, más bien pro-árabe, con todo el conflicto, siempre iban contra Israel, pero dentro de Cuba la comunidad judía tenía privilegios, era, es algo muy irónico. Sí, de hecho, sigue el embargo hoy en día de Israel, con Cuba como país, correcto. Sí, exacto. Sí. Pero la comunidad judía tiene sus privilegios. O sea... Es divino, es riquísimo esta historia. Bueno, esto es por el lado de tu padre, pero el lado de tu madre, que ellos igual se conocen en Cuba, también vienen de fuera. Cuéntanos de ella. Bueno, mis abuelos, mi abuelo paterno era también polaco, mi abuela materna era de Ucrania. Mi abuelo llega a Cuba, mi abuelo materno Boris, llega a Cuba porque él sale de Polonia, lo que escuchaban las historias es que él sale de Polonia y llega a Cuba por la misma razón, o sea, de que no llegaban a Estados Unidos. Él llega a Cuba, se baja a Cuba, llega, al parecer, un grupo de gente, me cuenta mi tío, su hijo, mi tío Ricardo, que ellos a veces vivían en un cuarto y se rotaban para dormir, porque vivían ocho en un cuarto, entonces, bueno, eran un cuartico chiquito, entonces, o sea, trataban de hacer, de mantenerse. Ellos eran jóvenes, o sea, estamos hablando de gente que tenía 17, 18 años, salen, y bueno, vamos a ver qué nos repara el mundo. Claro, a diferencia de tus abuelos paternos, él sí sale solo. No, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, ah, él sale, sí, tengo entendido que él salió solo. Después, no sé si fue porque algún, o sea, sí, alguien lo, lo, le dijo, lo trajo, le avisó, pero sí, él llega solo. Y mi abuela, Cile, o Cile, como la conocemos. Cecilia, sería en español. Sí, ella llega a Cuba porque su hermano, Mayor Salomón, que ya estaba establecido en Cuba, ya tenía ciertos negocios, la saca de Cuba. Ella vivía en Ucrania, y mi mamá me contó que, ella descubrió una vez que, al parecer, entraban siempre los policías rusos, los cosacos. Ucrania estaba en el medio entre Polonia y Rusia. Y ella un día se levanta así, toda exaltada, como alucinando, ahí vienen, ahí vienen, entonces, ahí vienen los policías, ahí vienen, ahí vienen. Y mi mamá entendió que, al parecer, a las muchachas se las violaban, y las tenían que sacar de allá. Entonces, ella llega a Cuba, traída por su hermano, y, y that's it, o sea, la sacaron, la salvaron, y así fue como ella llega a Cuba. Mis abuelos estaban solteros, pues, y se conocen en Cuba simplemente porque su hermano Salomón le dijo, tenía dos hermanas a las cuales les trajo, y le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú te tienes que casar, es momento de casarse, yo ya te tengo novio a ti, novio a ti, tú este, tú el otro. Entonces, a mi abuela le tocó Boris, que fue, y así se casaron, y ahí comenzó la historia. ¿Ellos vivían en La Habana, o ellos vivían fuera? Ellos vivían en el interior, ellos vivían hacia las afueras de La Habana, cuenta mi papá muy gracioso, y la historia va más adelante, que cuando él tenía que visitar a mi mamá a hacer visita de novio, que eso era como una excursión, porque esto, era, ellos no, no tenían, o sea, no es, no es, estamos en los mil novecientos, o sea, mediados del siglo pasado, era, o sea, no es que todo el mundo tenía un carro, no es que todo, entonces, era la excursión, irla a visitar era agarrar un autobús, agarrar esto, agarrar lo otro, una hora y media para llegar a hacerle la visita a mi mamá. ¿Y cómo se conocen? ¿Cómo se conocen tu papá y tu mamá? Bueno, inicialmente, cuenta mi mamá que ellos se habían conocido en una fiesta, en una actividad que había en el patronato, en el centro israelita, pero mi papá, supuestamente, no se acordaba. Y resulta que, estando en el colegio, porque ellos se conocieron, ella era joven, ella creo que todavía estaba en bachillerato, ella estaba en una biblioteca, mi papá llega a la biblioteca con un amigo de él, y el amigo era, mi mamá le había puesto el ojo al amigo, a ella le gustaba el amigo de mi papá. Y mi papá es muy salamero, y entonces él va, él pensó que mi mamá no era, o sea, no era judía. Para, o sea, lo digo porque para nuestros ancestros, para mis abuelos, que venían de Polonia, de toda la parte, de todo lo que habían sufrido, o sea, mantener el judaísmo en una casa judía, y eso es lo que se vivía, y es lo que vivimos, y es lo que, cómo nos han educado. Pero él pensó, bueno, para salir, echar broma y tal, bueno, esa muchacha, un ratito, no, no es judía, ni nadie tiene que saber, bueno, cuando se le acerque y empieza a hablar, mi mamá le dice, no, sí, yo sé, nosotros nos conocemos porque nos hemos visto en el patronato. Y me cuenta mi mamá que desde ese día mi papá no la soltó. Mi papá dice que mi mamá era muy bella. Muy guapa, bueno, vi las fotos y de verdad era una mujer espectacularmente bella. Era bella, me lo dice mi tío, su hermano también me dice que su hermanita era bella, que siempre era bella. Y entonces desde ese día, desde ese día mi papá no la soltó. Pero es muy interesante porque, claro, cuando ellos se conocen, estamos hablando ya para 1959 y 1906 cuando se conocen. Ok, pero se casan en el 60, ¿correcto? En el 60. Y en 1960 en particular tiene una historia muy interesante porque es cuando ocurre una salida numerosa de los judíos, bueno, aparte de todos los cubanos, ¿no? Por el tema de la revolución. Pero en particular los judíos salen de Cuba llegando a disminuir una comunidad de casi 15.000 a los que estábamos hablando, mil personas, mil judíos que quedan en Cuba. Que prácticamente se terminan muchos asimilando, ¿no? Lo que hemos dicho. Pero me estabas contando que tu papá quería ser ingeniero. De hecho, había estudiado un año en la universidad, pero hubo un paro. Si quieres, cuenta esa historia muy interesante. La Universidad de La Habana estaba cerrada. Cuando él terminaba el serato, él no pudo entrar a la universidad. Entonces, bueno, trabaja en los negocios de la familia. Pues ya sabemos que mi abuelo tenía una fábrica, tenía una tienda, etc. Y parece que en el 58, 59, abren la universidad. Y él entra, él quería ser ingeniero civil. Él entra a estudiar ingeniería civil. Y, bueno, estaba estudiando. Mi mamá, por el otro lado, era más joven. Tienen dos años de diferencia. Todavía no había llegado ahí. Y él está estudiando en la universidad. Y se está, Castro entra en enero del 59, y aunque entra con esta cuestión de que va a cambiar y todo va a ser muy demócrata, sabemos que no fue así. Dentro de la universidad, centro de estudiantes, los movimientos estudiantiles, se olía, se sabía. Él lee mucho, él se empapa mucho. Cuando yo, cuando, para mí, mi papá es una enciclopedia. Pues yo quiero saber algo y yo le pregunto a mi papá, mi papá conteste. Entonces, él estaba empapado de lo que estaba pasando. Había mucha gente que, o sea, obviamente en Europa ya se había vivido eso. Había gente que había dicho, esta historia ya yo la viví. Claro. Si tú la estás escuchando, ok. Entonces, mi papá le dice a mi mamá, mira, nos tenemos que casar y nos vamos de aquí. Nos tenemos que ir, porque esto no, esto, esto aquí no va para nada. O sea, esto es comunismo. Esto es comunismo, nos tenemos que ir de aquí. Entonces, se casan en agosto del 60 y hacen su luna de miel en Cuba, muy gracioso, porque es en Cuba. Y cuentan que la luna de miel, todos sus amigos que todos se casaban una semana antes, una semana después, y a veces se encontraban que era divino. Fueron a Varadero, etcétera. Es muy rico, es que lo que cuentan, lo que sé, es que vivir en la isla era vivir divinamente. Era, o sea, era una vida muy rica. Esto, porque a través de los años la comunidad judía, pues, se levantó y mayormente tenían, era una clase media donde tú podías vivir, pues. Y, bueno, le dijo a mi mamá, nos casamos y nos vamos. Y así fue, se casaron y salieron de Cuba. Ellos venían, mi papá le habían ofrecido un trabajo en los Estados Unidos. Entró con residencia en los Estados Unidos en el año 60. Tenía, había sido patrocinado por una familia, lo que se llama aquí un sponsorship, le dieron trabajo. Y, bueno, llega, primero llega a Baltimore y de Baltimore, pues, se muda a Nueva York, donde vive en un apartamento donde vive mucha gente que había inmigrado de Cuba, que se conocían a lo mejor de Cuba, que ya habían tenido, los niños eran un poquito dos, tres años más grandes, que ya habían salido, pero era como vivir en comunidad, todo el mundo se conocía y todo el mundo se ayudaba. Tengo entendido que cuando, incluso ellos vivían en ese, en el apartamento donde ellos vivían, que después la gente llegaba inmigrada a Nueva York, porque venían de Cuba. Yo no sé por qué iban a Nueva York, pero me imagino era, porque Miami no es lo que es hoy en día. O sea, Miami lo que dicen era como pantano. No, no es el desarrollo que hay hoy en los años 2000, nada que ver. Entonces ellos iban a Nueva York, donde había trabajo. Y esto, ahí se establecen, mi mamá también sale a buscar trabajo, porque... ¿Cómo hacen con el idioma? ¿Tu papá hablaba un poco de inglés? Mi papá, sí. Cuando mi papá era chiquito, mi abuelo le dijo que tenía que estudiar algo. O sea, y lo obligó, o sea, quería que estudiara violín. Le dijo, o es violín o es inglés. Y mi papá no le gustaba el violín, entonces fue por el inglés. Y mi papá estudió inglés y sabía, tenía más facilidad con el idioma. Mi mamá, nada que ver. Mi mamá sabía hablar yidish, porque su abuelo lo trajo, su tío Salomón, lo trajo a Cuba. Y mi abuelo, su abuelo no hablaba sino era yidish, él no hablaba español. Entonces mi mamá sabía yidish y español. Cuando sale a buscar trabajo, esto parece que había una agencia que los estaba colocando. y en una de esas consigue a alguien que parece que le interesa que ella hable yidish. No sé si era porque ellos hablaban entre ellos y querían, o sea, que otros empleados no entendieran. No sé, le dicen, hay alguien que la quiere emplear, pero usted habla yidish. Y ella dice, sí, ok. Cuando estaba en el proceso, resulta que en ese momento le demandaban hacer exámenes de sangre, me imagino, para ver si estaban sanas, si estaban bien. Y le dice, bueno, pero señora, usted está embarazada. Y mi mamá dice, ¿yo embarazada? No, si yo me estoy cuidando. ¿Cómo voy a estar yo embarazada? Cuidándose en los años 60. No puede ser que yo esté embarazada. Y le dice, sí, señora, usted tiene como dos o tres meses de embarazo. Entonces, bueno, esto, mi mamá trabajó hasta que, bueno, hasta que tuvo a mi hermana mayor, Sara. Tuvieron a Sara en Nueva York. Y mi papá en ese entonces, cuando nace Sara, pues se tuvo que buscar un tercer trabajo, porque ahorita tenía que mantener tres bocas, no era solo dos, y no podía, mi mamá no podía trabajar. Porque, ¿quién se quedaba con la niña? Nadie podía, en ese momento, pagarle a alguien para que se quedara con la niña para trabajar, no. Y me cuentan que fue bastante duro, porque estaban solos, aunque llegaba familia inmigrante, pero estaban solos ellos. Y esto, en esos años, mi tío, el hermano mayor de mi papá, que ya estaba establecido en Venezuela, en Maturín, le dice a mi papá, le propone, mira, vente para acá, aquí yo te consigo un empleo, te vienes para Maturín. Él tenía negocios con la familia política de él, o sea, con la esposa de mi tío, tenía ya negocios establecidos. Ven y yo te conseguimos un trabajo, y aquí, bueno, está la familia, te ayudamos, etc. Y bueno, mis padres agarraron su maleta a su bebé de seis meses y se fueron para... A Maturín, claro, y para poner otra vez en contexto, pues Maturín en Venezuela es la parte donde está el petróleo. Entonces, la mayoría de las personas que vivían en Maturín era porque tenían algo que ver con suelo, con extracción de este preciado mineral. Entonces, es interesante, porque, ¿qué hace tu papá en Maturín? Bueno, en Maturín, lo que sé es que él llega y le consigue un trabajo en mecánica de suelo. Él dice, bueno, yo estudié dos años de ingeniería, y lo que él sabía, que la educación en la Universidad de La Habana es una tremenda universidad. Y él agarre y dice, bueno, ¿sabes? En ese momento era lo que venga. O sea, él no tenía que firmar ningún papel, pero él estaba ayudando en construcción, en estudios de suelo, se había que hacer. Y bueno, y así fue que poco a poco se establecen en Maturín, está el hermano de él, a mis abuelos paternos después también los traen, los sacan de Cuba. Mis abuelos paternos salen de Cuba en el 62, mis abuelos maternos deciden quedarse. Ellos se consideran que ellos no tenían los medios suficientes para mantenerse fuera y no querían ser un peso para mi mamá o mi tío, que en ese momento también estaba buscando para salir de Cuba y entrar a Estados Unidos, donde su esposa se fue antes. Entonces ellos se quedan en Cuba, se quedaron en Cuba. Yo a mi abuelo materno nunca lo pude conocer. A mi abuela sí la conocí porque cuando mi abuelo materno murió, la trajeron mis padres para Venezuela. O sea que tu abuelo materno, Boris, está enterrado en el cementerio en Cuba. En Cuba, exacto. Sí, ajá. Y bueno, entonces ahí empieza la historia de mis padres en Venezuela. Primero se establece en Maturín, después mi papá. Tú naces en Maturín. Yo nazco en Maturín, pero porque mis padres viajaban de Puerto la Cruz a Maturín. Ellos después se mudaron a Puerto la Cruz porque mi papá consiguió otro trabajo en Puerto la Cruz. Ya no querían estar con la familia, porque en Maturín con toda la familia allá querían estar. Consiguieron algo mejor, a lo mejor eran Puerto la Cruz, se mudaron a Puerto la Cruz y viajaban de visita a ver a la familia. Yo nazco en Maturín por casualidad, porque estaba mi familia allá. Y como te conté ayer, mi mamá ya tenía a mi hermana, estaba embarazada de mí. Y mi mamá tuvo un embarazo prolongado conmigo. Y ella pensó, no, los cálculos de ella, y sí es así, los cálculos de ella eran que yo tenía que haber nacido un mes antes de lo que nací. Y ella sentía constracciones, pero la bebé no salía, esa era yo. Entonces, ella decía, no, o sea, ya yo tengo demasiado tiempo. Y ella estaba en Puerto la Cruz, el médico en Puerto la Cruz, le decía, no, 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 todavía no, todavía no. Y él decía, no, pero doctor, pero yo estoy sintiendo, yo tengo contracciones, no, no, no. Y ella dice, no, yo me voy para Maturín. En Maturín la ve el médico y le dice, vamos a esperar una semana, un poquito más. Y le dice, bueno, una semana no más. Y ella le dice, bueno, hoy a mí me sacan a esta niña. Ya, le produjeron el parto. Y como te expliqué ayer, ciertamente, cuando yo nací, mis hermanas, mi hermana mayor sobre todo, y dice que, bueno, que fue un milagro cuando ella se pone a estudiar. Ella es terapista de lenguaje y ha estudiado cuestiones de neurología y todo eso. Y Ale también. Y ellas dicen, bueno, o sea, de verdad que tú naciste con bastante dificultad. Fuiste un milagro porque ya nací, estaba pasada, no tenía buena oxigenación, no tenía alimentación. Nací larga, nací despellejándome, pero sobreviví. Esa fue mi primera experiencia. Tu primera lucha. Mi primera lucha. Sí, es increíble. Y además, pues, la historia con nuestra compañera, Mari Benacerraff, que tiene mucho que ver, Lenny, que no sé si está conectada hoy, pero que fue una influencia importante en tu mamá porque, cuéntalo tú. Bueno, Lenny es íntima amiga de mi tía, de mi tía Susy. Y, bueno, mi tía Susy es muy allegada a mi mamá. Y mi mamá está embarazada antes que Lenny. Y Lenny da luz a término, entendemos, término normal. Y, de repente, mi tía Susy llama a mi mamá y le dice, oye, pero Lenny ya dio luz. Y me dice, ¿cómo que Lenny dio luz? Sí, yo estoy embarazada antes que Lenny. Bueno, Lenny dio luz. Entonces, fue ahí cuando mi mamá se pone a empujar porque los cálculos de ellas eran que se suponía que yo tenía que haber nacido antes que Maggie, no Maggie después que yo. O sea, perdón, no Maggie antes que yo. Correcto. Pero, bueno, así es que mi mamá va al médico a tocarle la puerta y decirle, yo estoy teniendo contracciones y sí. Y, efectivamente, estaba pasada de término. Y sí, debí haber nacido en diciembre, no en enero. Entonces, sí, eso fue la influencia de Lenny en mi historia, pues. En mi nacimiento. En tu nacimiento. Bueno, y, bueno, nacen entonces en Maturín, pero se regresan a Puerto de la Cruz. Sí. Hacen vida en Puerto de la Cruz. ¿Y cómo se mudan a Caracas y por qué? Mis padres vivieron cuatro años en Puerto de la Cruz. Me cuenta, a veces me dice mi mamá que para mi papá era muy rico porque él venía del trabajo. Y por lo que me han contado, mi mamá y lo que he oído, a veces venía al trabajo, buscaba a mi hermana y se la llevaba a la playa porque para él, obviamente, de Cuba, su deporte favorito era la pesca. Y él salía a pescar. Bueno, él la playa, para él la playa es vida. Esto, y bueno, viviendo en Puerto de la Cruz, sabemos que el mar allá es hermoso. Bueno, viven cuatro años allá. Yo nací en Maturín y ellos vivían en Puerto de la Cruz. Y mi mamá, cuando ya Sara estaba, tenía como unos ocho años, Sara parece que estaba en un colegio de monjas. Y mi mamá le dice a mi papá, mira, yo quiero que mis hijas estén en educación judía y aquí no hay dónde, no hay cómo. Así que hay que buscar la manera. Y ellos quedaron de acuerdo. Sí, es verdad, yo quiero que mis hijas tengan educación judía. Y así fue que decidieron irse a Caracas. Creo que fue, Sara tenía, sí, fue como en el 70, 69, 70. Ellos se van para Caracas porque ellos sabían que la comunidad estaba establecida en Caracas y querían darle una educación judía a sus hijas. Y se van para Caracas. Esa fue la razón. Háblame de tu recuerdo que es importante en tu historia de tu primer día de clase en preescolar. Mi primer día de clase en preescolar. Yo entro, esto, yo, el primer día cuando yo entro a preescolar yo me sentí de lo más, me sentí súper extraña, rechazada, como que llegó algo nuevo que como que no nos gusta. Y fue como un impacto para mí. Me acuerdo estando sentada en la mesa, es como que, o sea, no fue una bienvenida así de que, ah, llegó, o sea, vamos a, sabes, vamos a, vamos a, a conocer que fue, claro, teníamos cuatro años, cinco años. Pero fue una cuestión así como que, bueno, ya nosotros somos un grupo, llegó algo nuevo porque llegó, claro, ellos venían de prekinder, kinder, yo llego en preparatorio, ya ellos tenían su historia. Y eso me quedó como marcado siempre, como que, wow, o sea, la receptividad fue así como, no hay receptividad. Y siempre es como que, eh, me quedé así como, eh, impactada con eso. Creo que. Tu percepción, ¿no? Lo, lo hablamos hoy, cincuenta años después, y yo ya puedo entender, pero esa percepción tuya, pues te marcó. Sí, me marcó del punto donde yo digo, bueno, yo no, o sea, yo en vez de, y, o sea, yo tratar de involucrarme, yo digo, bueno, no, yo me voy a, yo no, no prefiero, o sea, si me van a tratar así, bueno, o sea, mejor no. Y siempre, o sea, siempre me costó esa parte porque, porque yo pensaba que era un, que sí, que, que había bullying, lo que se llama bullying, rechazo. Entonces, yo prefería como que, ¿sabes? Eh, ser más introvertida, ser más, me, 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 me costaba, sentía que no era aceptada, entonces. ¿Cómo fue entonces tu infancia? Porque, eh, eras una niña introvertida. Lo era, mi infancia, muy gracioso que lo pre, lo preguntas, bueno, yo soy la, la del medio de tres hermanas, hembras. De hecho, Sara, Sara está escribiendo, para los que no, no han leído, pero es importante recalcar lo que el colegio de monjas, donde estudió, era un colegio de monjas alemanas, el colegio alemán. Exacto, yo creo que eso fue bastante un impacto para decir, nos vamos de, o sea, vámonos de aquí, ellas, tenemos que meterlas en colegio, eh, judío. Entonces, eh, esto, bueno, eh, la mediana de tres. Eh, Sara me lleva unos cuantos años a mí, yo le llevo unos cuantos años a Ale, yo era la del medio, y siendo, Ale, Ale ya nace en Caracas. Ale nace en Caracas, sí. Alexandra. Sí, Ale, Alexandra nace en Caracas. Esto, y bueno, eh, yo de chiquita era muy cercana a Alexandra, de, de hecho, eh, pero Sara era como la segunda mamá de Ale, y ella, para ella, ella tenía que protegerla, como que protegerla de mí, además que para, cuando yo nací, para Sara, yo fui la intrusa. Llegó la intrusa, ella tenía casi seis años, y llega esta cosa que hay que atenderla todo el tiempo por las condiciones como yo nací, y ella estaba, bueno, ahorita llegó esta cosa a ocupar mi espacio. Yo era la princesa, la reina, y ahorita viene esta cosa a quitarme mi espacio. Entonces, la relación entre Sara y yo, hasta que nos hicimos mayores, ha sido un poco controversial. Y esto, por cuestiones que pasaron a través de mi vida, que probablemente contemos aquí, estuvimos separadas muchos años. Bueno, y bueno, siendo la del medio, yo siempre trataba primero de buscar territorio, que me respetara mi territorio, porque si no era la grande, era la chiquita, ¿por qué no respetas a la grande o cuida a la chiquita? Era la cuestión de respetar el territorio y de tratar de ser complaciente, porque yo pensaba que si yo complacía, me iban a querer más. Y esa era la posición. Si yo complazco, me van a querer. Me va a querer más mi papá, me va a querer más mi mamá, pero la realidad no es así. O sea, cuando tú tienes tres hijas, nacidas en tres épocas diferentes, en tres circunstancias diferentes, absolutamente, esto, las cosas se van dando. Tú, cuando tienes 23 años, tu experiencia y tu conocimiento como padre es diferente a cuando tú tienes 33 o 34. Claro. Entonces, todo eso, claro, impacta mi vida, mi infancia, como... Volviendo a esa niña, ¿te gustaba hacer mucho armar y desarmar cosas? Sí, yo era... Exacto, exacto. A mí me fascinaba. Yo lo que podía, lo destruía y lo volvía a armar. Me encantaba meterme con todo lo que era los botones, las máquinas, ver cómo funcionaba. O sea, y yo, yo, con muñecas no me encantaba jugar. Yo las desarmaba, les cortaba la cabeza, veía cómo estaban armadas. Eso era lo que me gustaba. No, no era de... ¿Y querías ser astronauta? Quería ser astronauta. Por eso mismo. ¡Guau! A mí me encantaba. Yo quería ser astronauta. ¿Tienes una anécdota de un viaje que hiciste en un avión que te dice tu papá? Mi papá, una vez, me manda con Alexandra. Yo tenía 12 años, Alexandra tenía 8. Y pasó algo muy gracioso. Mi papá me dice, me dice, te sientas en el avión y no tocas ni un botón. Cuidas a tu... Y resulta que era en época de huracán y el avión lo tienen que desviar. Íbamos a Filadelfia y desvían el avión a Baltimore porque había tormenta. Y bueno, y entonces, yo estaba con ese tramo. Le digo, yo no toqué nada. Te sentías que habías tocado un botón y habías mandado el avión. Sí, yo no toqué nada. Yo no toqué. A mí me encantaba pararme e ir donde estaba el capitán, el cop del avión. Y ver cómo funcionaba todo eso. Mi papá me decía, te sientas y no tocas nada. Y bueno, y justamente ese viaje nos desviaron a Baltimore y yo no toqué nada. Y bueno, pues era obvio que tu carrera tenía que ver con algo, con una ingeniería. Sí, mi papá insistía que yo tenía que estudiar ingeniería mecánica. Y todos mis exámenes de aptitud académica decían que yo tenía que estudiar ingeniería mecánica. Y yo, o sea, la ingeniería mecánica sí te puede dejar, sí te puede llevar, obviamente, a ser astronauta. Te puede llevar a la NASA, obviamente. O sea, la ingeniería mecánica sí. Y yo decía, bueno, sí, ok, esto, pero una cosa es estudiar la ingeniería mecánica y otra cosa es echarle mano a cosas que es divertido, ¿no? Bueno, yo sí, o sea, yo decía, bueno, yo tengo que hacerle caso a mi papá. Además que a mi papá le teníamos respeto, mucho respeto, o sea, las jerarquías habían y le teníamos, yo le tenía miedo a mi papá. Cuando mi papá decía algo, eso era así, punto y se acabó, no hay discusión. Y bueno, si él decía que yo tenía que estudiar ingeniería mecánica, tenía que estudiar ingeniería mecánica. Y más si los exámenes de aptitud y todas las cuestiones que tenían que ver con matemática daban como que eso era lo que yo tenía que estudiar. Bueno, y de hecho llegas a la Simón Bolívar y empiezas tu carrera y cuenta qué pasa ese año, qué cambió. Bueno, yo llego a la Simón Bolívar, estudio el primer año en la Simón, bastante, o sea, de verdad tenías que estudiar, tenías que aplicarte bien. Llega el segundo año y... Perdón, te voy a interrumpir. Llegó Lenny, Lenny, no sé si escuchaste, pero una anécdota muy interesante de Miriam. Luego que entres y escuches va a ser muy bonito, ¿no? Estos recuerdos. Un beso enorme. Sí. Hola Lenny, ¿cómo estás? Bueno, entonces resulta que entro en la Simón Bolívar al año, en el segundo año que estoy estudiando la Simón Bolívar, conozco al que es el papá de mis hijos, a través de mi hermana. Bueno, él era ingeniero civil, es ingeniero civil, a través de mi hermana mayor, que por alguna razón, o sea, el esposo de mi hermana Ivo, el exesposo, en ese entonces el esposo, y su mejor amiga lo conocían. No, lo tienes que conocer porque él es hijo de la mejor amiga de Sara, la tienes que salir. Y yo cuando me dice, ajá, ¿quién es? Ni idea quién era porque me lleva 10 años. Wow. Y yo tenía 18, 19 años, y yo decía, no, vale, 10 años, es un día, ¿cómo estás? No, no, sí, entonces, mi papá me decía, ¿por qué tú tienes que ser tan antisocial? Tu hermana te está, tú no estás saliendo con nadie, que esa era otra, estando en la Simón Bolívar, uno conocía otro mundo, otro mundo, una historia que no te conté ayer, pero ahorita me recuerdo la primera vez que un muchacho se me acercó a invitarme a salir en la Simón Bolívar y se entera que yo soy judía, me dice, ¿pero dónde está tu cuerno? Y yo me le quedo así como, él era de familia árabe, entonces, yo me quedé, eso fue como un impacto para mí, como que, o sea, salir de la burbuja de estar en el colegio como nadie, en la escuela madrigima, en hebraica, bailes, y que de repente alguien te dijera eso, era como que, o sea, no, nada que ver, o sea, no, y bueno, yo salía con muchachos de una universidad, pero mi papá no sabía, de hecho, dos veces me vinieron a buscar, mi papá le cerró la puerta y le dijo, ella no sale contigo, así era mi papá, o sea, era, o sea, las cosas eran como él pensaba que tenían que ser, pues. Entonces, nada, ese año conozco al papá, digo, ok, bueno, vamos a salir, salgo, etcétera, y empezamos a salir y esto, y eran, o sea, él me llamaba y eran horas hablando por teléfono y, o sea, conversando, era muy, como le dicen, charming, charming, encantador, era muy encantador y tenía, parece que tenía todo el mismo encantado. Entonces, bueno, empezamos a salir, 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 esto, y él, esto, como a los tres meses de estar saliendo, dice que él se quiere casar conmigo, y que él, o sea, los primeros indicios fueron, bueno, esto, estás estudiando en la Simón Bolívar, cómo vamos a hacer, si estás estudiando, no vas a poder estudiar, porque imagínate si nos casamos, vamos a vivir aquí, esto, empezaron, eh, discusiones de ciertas cosas donde, esto, eran cuestiones de tipo control que yo no me estaba dando cuenta, pero bueno, esto, él viene y dice, yo me quiero casar contigo, eh, y va, y esto, estamos hablando que en cuestión de tres, cuatro meses de que empezamos a salir, él le dice a mi papá y a mi mamá, yo quiero hablar con ustedes, porque yo quiero casarme con Miriam, y para mis padres eso fue un shock, o sea, mis padres venían de una costumbre de que ellos salieron unos cuatro, cinco años antes de casarse, mi hermana mayor tenía como seis, siete años con su novio antes de que se casaron, y mis padres dijeron, no, o sea, nosotros no, no estamos de acuerdo, mi papá dijo a él, yo quiero que Miriam termine su carrera, ok, y él le dijo, sí, sí, ella va a terminar una carrera, ella va a terminar una carrera, y entonces, eh, él le dijo, yo no estoy de acuerdo que, que ustedes se casen, pero Miriam es mayor de edad y yo sé cómo es ella, y si ella quiere, ella va a agarrar mañana, si yo le digo que no, ella va a agarrar mañana y va a decir, bueno, ok, yo me caso, ella se va, y, y ya, entonces, quiero que sepan que yo no estoy de acuerdo, pero, eh, si quisiera que si se van a casar, que ella terminara su carrera, esto, y bueno, y, eh, o sea, termino yo el segundo año en la Simón Bolívar, nos casamos en, en agosto, o sea, nos pasamos primero por civil seis, seis, siete meses antes, que eso ya era indicativo de muchas cosas, era la rapidez con la cual se quería que las cosas sucedieran, como que si yo me fuera a escapar, que yo no me iba a, no me estaba escapando para ningún sitio, pero entonces era la insistencia de que todo donde, ok, yo quiero que estés temprano en la casa, yo no quiero que tú salgas con esto, yo no quiero que te pongas esto, tú tienes que venir conmigo, y yo, mi pensamiento era, wow, este, este hombre me ama, este hombre me quiere cuidar, me quiere proteger, él no quiere que nada me pase, y uno lo ve con 19 años, como que uno tiene un papá que es protector, controlador, pero, protector porque es mi papá, él tiene, tenía, o sea, él me estaba cuidando, y llega este señor que es más o menos lo mismo, ok, pero, bueno, pero es que este no es mi papá, ok, pero eso lo veo yo después, en ese momento para mí me parece maravilloso, porque mientras mi papá decía no a algo, él decía, no, yo sí, yo te lo voy a dar, tú lo vas a hacer, tú vas a ir, sí, si tu papá dice que no, no le hagas caso, yo te, entonces yo decía, este hombre de verdad me ama, porque mi papá me dice todo que no, y él todo me lo quiere, él sí, él me está diciendo que sí, y bueno, y entonces así, en menos de un año, en seis meses estábamos casados, en un año ocurre la jupada, y ahí fue cuando yo dejó la universidad, porque empezamos, la universidad te queda muy lejos, tú tienes que estar en la casa a las seis, seis y media tardar, tú ahorita no es mujer casada, tú me tienes que atender a mí, tienes que atender la casa, yo quiero que tú tengas un bebé ya, y cosas donde yo, bueno, no era lo que yo estaba esperando, o sea, un matrimonio es un consorcio, son dos personas que tienen la palabra, y los padres hay jerarquía, y ahí uno tiene que respetar, porque uno sabe, porque van para allá, y ahí fueron, o sea, en el noviazgo habían vestigios de que iba, que había control, y ahí iba a haber violencia doméstica, pero uno no se da cuenta, hasta que uno está adentro, y una vez adentro, el miedo te petrifica, porque cuando a ti te empiezan a amenazar con que, si no haces eso, esto, te dan un golpe, si no haces esto, te amenazan, tú vas a ver lo que te va a pasar, te voy a hacer esto, te voy a quitar esto, no vas a tener acceso, o sea, yo era absolutamente dependiente de esta persona, porque yo no tenía carrera, no tenía trabajo, o sea, yo no podía mantenerme yo, y bueno, pero en ese momento no te estás dando cuenta, yo estoy hablando ya desde el punto de vista de que ya yo salí de eso, claro, pero en el momento, tú dices, yo dependo de esta persona absolutamente, y me tengo que quedar, así son las cosas. Sin embargo, logras estudiar una carrera, vas al Instituto de Nuevas Profesiones y te graduas de publicidad con olores. Exacto, sí, no fue, me gradué de, sí, de publicista, no fue fácil porque teniendo una persona así en la casa donde yo no podía traer, si yo traía gente a estudiar conmigo, todo era un problema, todo era una situación, mis amigos tenían miedo a veces, muchas veces de venir, porque qué iba a pasar con él, y sí, me graduó, fue una carrera, me encantó porque era mucho las manos a la masa, la carrera, o sea, eran muchos proyectos de manos a la masa, y no me fue muy difícil en cuanto a académicamente, porque después de venir de la Simón Bolívar, donde tenías que bajarte a estudiar, aquí revalidando cosas, y viniendo de esa educación de la Simón del Moral y Luces, sí, es verdad, no son vacaciones como lo mencionaron anteriormente, no, no es el instituto de nuevas vacaciones, uno estudia, lo que pasa es que nuestra educación es muy buena, y a lo mejor se hace un poco más fácil, y es más práctico, y es más práctico, un sistema donde... Es más técnico, sí, exactamente, me graduó, cuando me graduó, estoy haciendo en el proceso... ¿Ya mamá? ¿Ya eras mamá de Andrea? Cuando me voy a graduar, voy a hacer la primera tesis, que fue un proyecto muy grande, la tesis se me cae, porque era muy grande el proyecto, y él me dice, bueno, lo siento mucho, pero yo quiero un bebé ya, tú me dijiste que cuando te gradúes, y ya tú, se te cayó una tesis, entonces, bueno, ok, esto, entonces vamos a buscar un bebé, porque si no me divorcio, eso era, eso es lo que me decía, si no me divorcio, entonces yo pensar divorcio, oye, qué horrible el divorcio, cómo me voy a ver, cómo me van a ver mis padres, cómo me van a ver en la comunidad un divorcio, entonces, bueno, ok, esto, quedo embarazada de mi hija, cuando quedo embarazada, fue lo más divino, cuando me enteré que estaba embarazada, lo más divino, la amo, a los dos, pero, esto, incluso con la situación, quedo embarazada, tengo a mi bebé, que fue como, es como, fue lo más rico, estuve haciendo, ella se graduó conmigo, yo estuve haciendo la tesis con ella, y, esto, me graduó, cuando Andrea tiene cuatro meses, de, nacida, y trato de buscar trabajo, y me dicen que no, que no, para que no, que a mí me llamaban para entrevistas, porque yo había salido, con honores de la universidad, ya las agencias de publicidad, donde uno había contactado por la tesis, ya sabían, y él decía así, no, mira, mi esposa no va a trabajar, porque ella va a cuidar al bebé, ella no sale a trabajar, obviamente, es la única manera, el control, la dependencia absoluta de la otra persona, es lo que te, lo que permite, mantenerte abajo, ¿no? una persona que se hace independiente, es más fácil salir de la situación. Claro. Esto. Bueno, y te fue poco a poco separando, inclusive de tu familia. Poco a poco me fue separando de mis amigos, de mi familia, todo el mundo tenía un problema, o sea, ellos eran los que tenían problemas, mi familia no me quería, porque no estaba conmigo, no me venía a visitar, no me venía, no me llamaban, y era mentira, al parecer, yo luego me enteré, que ellos llamaban a mi casa, él les decía, no está, nunca me decía, que ella, que me habían llamado, cada vez que había una cuestión familiar, yo no voy, ve tú sola, yo me apegué mucho a mis suegros, y a la familia de mis suegros, fue de mis suegros, y me la llevaba muy bien con mi suegros, porque yo tenía estas faltas, y al parecer, él, eso le parecía maravilloso, él tampoco, era que estaba todo el tiempo, con su mamá, y su papá, entonces era yo la que hacía como el puente, y bueno, y yo ahí como me sentía un poco protegida, porque era también la mamá de él, y nosotros nos llevábamos como madre, madre y padre para mí, esto, cuando digo, que uno, no, uno tiene que aprender, de cosas de la familia, de la pareja, yo aprendí ya estando en el matrimonio, que él dio ese abuso, en su casa, y lo estaba obviamente, repitiendo conmigo, ¿por qué razón? no sé, porque lo aprendió así, porque pensó que eso era amor, porque, porque sus abuelos lo educaron así, o sus padres lo educaron así, pero, me tocó vivir una experiencia muy, fue muy fuerte, estuve unas tres o cuatro veces amenazada de muerte, con armas en frente mío, armas, estoy hablando de revólver, estoy hablando de arma blanca, si no haces lo que te digo, te mato, y con el, o, si no haces lo que te digo, tú no me quieres, es porque tú no me quieres, yo me voy a suicidar, entonces, esa manipulación, yo me voy a suicidar, el peso que le queda a uno, claro, esa violencia verbal, que también termina siendo, una violencia importante, y tienes un episodio, que marca tu vida, en ese momento, porque, tomas una decisión, que, tomas la decisión, pero no la llevas a cabo todavía, porque, eres muy inteligente, y esperas el momento indicado, pero, ¿qué pasa? Esa ira de tu casa, estábamos en Venezuela, y yo sabía, por varias razones, que Venezuela no era el sitio, para divorciarme, yo, una de las veces, que fui abusada, fui con el ojo morado, a una comisaría, a hacer, fui con mi papá, mi papá me dijo, tenemos que ir, y el, y el que me está haciendo el reporte, me dice, bueno señora, pero, ¿qué quiere usted? Es su esposo, y yo me quedo así como que, bueno, sí, es mi esposo, él no tiene derecho a maltratarme, y entonces yo dije, nada, aquí en Venezuela, la ley a mí no me va a proteger, y él me amenazaba, él me decía, si tú te divorcias de mí, yo te voy a quitar a tus hijos, te voy a dejar en la calle, no te voy a, o sea, era una amenaza constante, era un pánico, bueno, resulta que cuando entra Chávez, yo sé que Chávez, no fue lo, o sea, ha sido algo muy duro para Venezuela, pero para mí, personalmente, cuando él me dice, nos tenemos que ir, porque Chávez entró al poder, y nos tenemos que ir, yo le dije, sí, dice, nos tenemos que ir a Estados Unidos, le digo, sí, vámonos, sí, me parece perfecto, vámonos, y yo ya tenía en la mente, yo me voy a Estados Unidos, y yo me voy a divorciar, porque la ley en Estados Unidos, yo no sabía mucho de ley, no sé lo que sé yo hoy, pero sé que la ley es más equitativa, sé que es más difícil manipular el sistema, entonces, probablemente, iba a estar más protegida, en cuanto a lo que me correspondía, a mí, y a mis hijos, y nos vinimos a Estados Unidos, yo me mudé para acá, con visa de estudiante, antes de eso, creo que vale la pena mencionarlo, porque inclusive Sara, tu hermana lo está escribiendo, dice que en varias oportunidades, cuando yo llamaba a Miriam a la casa, me amenazó a mí, que iba a hacerle daño a mis hijos, y tienes un episodio, donde sales de tu casa, con tu sobrino, a casa de tu suegra, y tienes que llamar a tu hermana, decirle, ven a buscar a tu hijo, estoy, me pasó esto, yo traje a mi sobrino a la casa, ellos tenían más o menos, Jeffrey y Ariel, son muy cercanos, tienen dos años, Andrea y Jeffrey, que son mis sobrinos, tienen más o menos la misma edad, estamos en el colegio, y yo le digo a Sara, déjame traerme a Jeffrey a la casa, yo los recojo en el colegio, estaban en preescolar, y me los llevo a la casa, y los niños son niños, tienen cuatro, cinco años, estaban jugando, haciendo ruido, él estaba en la casa, y él sale pegando gritos, calla esos niños, qué bueno que, yo le dije, pero son niños, me sacó un cuchillo, y me dijo, te vas de la casa, y yo agarré a mis tres muchachos, sin cartera, sin nada, agarré el metro, porque me quitó las llaves del carro, me quitó, agarré el metro, y me fui para casa a mi suegra, con mis tres hijos, y le dije a Sara, ven a buscar a Jeffrey, porque hay una situación, no les expliqué mucho, esto, y ahí fue donde yo dije, yo, o sea, este hombre me puede matar, y yo me, de alguna manera, me tengo que, separar, me fui a la casa, ¿no? Sí, me tengo que librar, me tengo que librar, cuando yo llego ahí, los episodios, con las personas violentas, la gente tiene que entender algo, ellos hacen el episodio, te culpan, tú eres la culpable, de que ellos se están portando así, después te llaman, y te dicen, pero es que yo te amo, tú eres lo más grande en mi vida, yo no quiero que me dejes, yo quiero estar contigo, o sea, pasaron tres días, yo estaba con una angustia, que no comía, o sea, buscando la manera, me llama, y yo en ese momento le digo, si tú quieres que nosotros regresemos, tenemos que ir a terapia de pareja, porque ya yo venía haciendo un proceso yo, y yo ya me estaba dando cuenta, que también me lo cortó, me dijo, no, esa psicóloga no sirve, me dijo, no puedes ir más a la psicóloga, entonces yo le dije, mira, si tú quieres que yo regrese a la casa con mis hijos, tenemos que empezar un periodo de terapia de pareja, porque aquí lo que está sucediendo, esto no es normal, empezamos un proceso de terapia de pareja, que me ayudó mucho a saber que me tenía que divorciar, o sea, y de hecho la terapeuta me preguntó a mí, me dice, Miriam, tú te quieres divorciar, porque el trabajo que nosotros estamos haciendo es para que tú te quedes en el matrimonio, y yo le dije, no, yo no me quiero divorciar, porque yo sabía, que yo me estaba yendo para los Estados Unidos, y yo allá, o sea, en Venezuela si yo me divorciaba, iba a ser, o sea, fue una torta aquí y allá, iba a ser un desastre, entonces, cuando él me dice, nos vamos para Estados Unidos, yo le dije que sí, él me dice, bueno, vamos a sacar visa de estudiante, esto, pero tú no vas a tener visa de estudiante, porque tú no tienes que ni trabajar, ni estudiar, ni hacer nada, yo estaba muy involucrada en el colegio trabajando, esto, estaba trabajando con Supreme, algo heredado de mi papá, que también estuvo muy involucrado en Supreme, de hecho, él era la persona, la conexión con la comunidad en general, él era el encargado de mantenernos a nosotros los alumnos y a los maestros seguros en el colegio, mi papá se la pasaba en el colegio, se sabía todo, y nosotros no sabíamos por qué, pero él se sabía todo, y era salamero como era, y él siempre tenía toda la información, porque, y eso lo heredé, yo no podía, ok, tú no quieres que yo trabaje, no quieres que yo produzca dinero, pero yo no soy tonta, yo tengo que hacer algo con mi vida, y bueno, aproveché que mis hijos estaban en el colegio, me metí a trabajar en Supreme, y empecé a ver cosas, las cosas diferentes, trabajando, te puedes, o sea, es mucha satisfacción, cuando tú puedes lograr algo, tú, tú, y que estás haciendo algo por tus hijos, entonces, ese trabajo te ayuda luego a tu migración, ¿qué fecha, qué fecha llegas a los Estados Unidos? Yo llego en agosto del 99, de 1999, llego para acá, y, con una visa, de acompañante, de estudiante, de acompañante, de estudiante, o sea, que yo, o sea, no podía hacer mucho con eso, mis hijos entraron al colegio, él se puso a estudiar inglés, para, que era la excusa, de la visa, y bueno, estando en Estados Unidos, alguien, como Mendoza, de Soprem, a esta organización, NAMAD, la cual, me llama mucho la atención, porque es una organización en Israel, que, aboga, por las mujeres, que han sido maltratadas, por los niños, las ayuda, las prepara, las sacan, no solo mujeres judías, también, las, las rusas, las prusas, o sea, es una organización, muy grande en Israel, y yo dije, a mí me, me llamaron, y me dijeron, si que, si quería involucrarme, me involucré, de tal manera, que, al año, era la presidente de mi capítulo, y a raíz de eso, en, enero del, 2001, hubo un episodio, un episodio, donde yo lo, aparte de otros episodios, donde yo tuve que llamar policía, en Estados Unidos, para que lo sacaran de mi casa, no me protegieron mucho, pero ya yo veía, yo, eh, decido que, yo no quiero que mis hijos crezcan, en esta violencia, yo no quiero que mis hijos vean, o sea, sigan experimentando, y yo no quiero que mi hijo, o mi hija, se dejen abusar, o abusen, a otras personas, porque, ese fue el ambiente, donde ellos crecieron, y, tuvimos un argumento, y él me dice, bueno, tú quieres que yo me vaya a la casa, y le dije, tú haces lo que te da la gana, y él se fue, a los tres días, vuelve a llamar, yo te amo, tú estás segura, y yo le dije, mira, estoy segurísima, aunque tenga que vivir debajo de un puente, yo no quiero seguir casada, yo me quiero divorciar, y ahí fue, donde empezó, mi proceso, de, divorcio, y otro aprendizaje. y además, es un tema de papeles, porque, ¿cómo hiciste? Bueno, él había empezado un proceso, con una visa L1, porque él me dijo, vámonos de vuelta a Venezuela, y yo dije, no, 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 es muy poco tiempo, ya yo sabía, dónde yo iba, los niños, apenas se están acoplando, es mejor quedarnos un año más, bueno, tenemos que cambiar de visa, él empezó un proceso, que, él en cualquier momento, sabiendo, como las cosas eran, él me podía sacar, entonces, yo trabajando, tan involucrada, en esta organización, mi abogado, se conecta con, mi abogado de inmigración, y le dice, mira, ella está haciendo esto, tú, ¿qué opinas, si nosotros, probamos por, una visa religiosa, estamos hablando, antes de septiembre 11, una visa religiosa, para que, la, le hagan, el patrocinio, y él dice, bueno, lo podemos tratar, si la organización, lo acepta, yo hablo con la organización, la organización dice, bueno, si, no, porque, eso implica muchas cosas, pero al final, me ayudan, porque, saben, como yo estaba, full involucrada, en la organización, lo que yo estaba haciendo, y entonces, deciden, darme la visa religiosa, la visa, la antorcha, me llegó, el 10 de septiembre, del 2001, o sea, el día antes de la, de septiembre 11, de septiembre 11, cuando todo cambió, porque ahí, las leyes de inmigración, pues, muchas cosas cambiaron, el 10 de septiembre 11, ¿por qué no pediste el ajuste cubano? ¿Qué pasó? Porque luego entiendo, lo vas a contar, que eso termina siendo tu, tu manera de, de obtener la residencia, y posteriormente la ciudadanía, pero en ese momento. en ese momento, yo había tratado, primero, yo, una de las razones era, si yo, yo estaba casada todavía, con el ajuste cubano, a lo mejor, eso podía dilatar, el, el, el divorcio, porque, él podía, X, cambiar, podían pasar cosas, donde él pudiera, tratar de ajustarse conmigo, porque al ajustarme yo, ajusto a mis hijos, y podría ajustar, a, a mi esposo, pero, y por el otro lado, era, que, yo no era, cuba, yo no nací en Cuba, y yo, a mí me habían, puesto una paralegal, que, no tenía mucho conocimiento, de lo que era el ajuste cubano, y ella me decía, no, tú no aplicas por el ajuste cubano, porque tú no tienes pasaporte, tú no tienes certificado de nacimiento, y tú no puedes aplicar por el ajuste cubano, yo digo, bueno, ok, yo ahorita estoy amparada por la visa religiosa, estoy trabajando full para nada más, entonces, déjame seguir por ahí, pero la visa, después de septiembre 11, las leyes cambiaron, ya, eh, darte una visa, a través, visa religiosa, te necesitaba, requería otras cosas, entonces, yo empecé a indagar, yo digo, bueno, o me busco a alguien que me patrocine un trabajo, o, déjame ver cómo puedo hacer, llego, hago una cita con el abogado, porque en tres meses se me vencía, y resulta que me dejan esperando como 45 minutos en la oficina, y me hace entrar a reunirme con el jefe de la compañía, que generalmente yo no lo veía, y él ve mi papel y me dice, ¿tus padres son cubanos? yo le digo, sí, me dice, ¿y tú por qué no has aplicado por el ajuste cubano? Y le echo el cuento, me dice, eso no es así, y me explica un caso, que no lo voy a explicar ahorita, porque se va a hacer muy largo, me dice, hay una apelación, eso no es así, si tú me consigues un papel que certifique que tus padres nacieron en Cuba, y tus abuelos estaban establecidos, eso te daría a ti la ciudadanía, la ley aquí te está dejando aplicar por el ajuste cubano, y me dijo, no te preocupes, que la paralegal la decidimos esta mañana, y por eso te demoraste tanto para entrar, o sea que tuve la suerte, porque si no yo hubiese seguido con esto, y ahí empezó mi proceso de ajuste cubano, y después de, en el 2004, en el 2005, me salió finalmente la residencia, y pude amparar a mis dos hijos, ya yo estaba divorciada en el 2002, entonces pude amparar a mis hijos bajo el ajuste cubano, y bueno, hoy en día, sí, soy americana, y bueno, por ahí, cuando ya tuve la residencia, dije, bueno, ok, así como el matrimonio fue difícil, el divorcio fue más difícil todavía, porque las leyes se suponen, o sea, el divorcio, lo que estaba escrito en papel, era maravilloso, pero él no cumplía con nada, yo no tenía manera de obtener, o sea, mi abogado me decían, si estamos en este proceso pidiendo esto, ten cuidado, cómo trabaja, al principio no tenía papeles y tal, bueno, cuando finalmente me salió la residencia, yo digo, bueno, ok, voy a hacer el curso de real estate, y voy a estudiar real estate, y por lo menos por ahí, voy a hacer algo, hago el curso de real estate, y me pongo a trabajar, que no es fácil empezar, esto, tú tienes que construir una clientela, etcétera, etcétera, para, y en el 2007, más o menos 2008, se cae el mercado, se cae el mercado de real estate, esto, y bueno, yo en ese momento estaba, saliendo con una persona, con una persona que era abogado, y, esto, por circunstancias de vida, él tenía una paralegal, que lo estaba ayudando, por, hacía ocho años, esta persona muy joven, se muere, deja dos hijos, y él me dice, necesito que vengas a ayudarme a la oficina, wow, yo no, yo no sabía, o sea, yo no sabía, de términos legales, absolutamente nada, no sabía, o sea, ni cómo contestar un teléfono, y decir, law office, el cliente, o sea, un término, nada, trabajábamos por, por, por medio de dictar, yo no tenía, ni la menor idea, de lo que él estaba dictando, wow, había, fue muy difícil, también al principio, porque, él había perdido su asistente, el hogar, que sabía todo, que además, que, que había estudiado, o sea, que tenía conocimiento, le entra una persona, que no sabe absolutamente nada, además, que mi idioma, basque, mi idioma de inglés, era el inglés de la calle, no es el inglés, que conozco hoy, y yo hablaba español, y no entendía absolutamente nada, y bueno, fue un proceso, donde, yo tenía, ese reto, donde yo tenía que aprender, y yo, pues, me puse a aprender, él nunca buscó, otro asistente legal, el asistente legal, fui yo, por casi nueve años, en su oficina, yo me fui preparando, y preparando, y preparando, y, y bueno, y así mismo, y me cuentas, que en ese entonces, se trabajaba muy diferente, a como se trabaja hoy en día, porque hoy en día, muchos de los procesos, son electrónicos, en ese momento, no, 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 de la oficina, hacer los trámites, escribir, bueno, en ese, en ese momento, todo lo que era en la corte, era a través de correo, era a través de mensajero, era a través de pacto, uno tenía que contar, la, la fecha de vencimiento diferente, y yo no tenía mucha idea, de lo que estaba pasando, pero yo estaba aprendiendo, ok, entonces, era, y, de repente, en el 2010, las cosas empiezan a cambiar, de manera electrónica, entonces, apréndete el sistema electrónico, que déjame decirte, lo prefiero mil veces, porque para mí, es mucho más fácil, como te dije, a mí me encanta, meter las manos en todo, y averiguar, yo me quedaba en esa, en la oficina, tiempo extra, porque yo tenía que aprender, el programa de, de, de billing, de cobrarle a los clientes, tenía que, aprender una cantidad, de programas, y, y de entender cosas, que yo necesitaba entender, para trabajar, tanto así, que, él me decía, bueno, vamos a buscar un asistente, pero para que te ayude a ti, pero tú te quedas en la oficina, contrataba al asistente, pasaban dos o tres semanas, no, ese asistente, no me gusta a mí, ni es buena para ti, tú sigue, y así seguimos durante, nueve años, trabajando juntos, en la oficina, y así fue donde, yo me preparé, esa relación, por varias razones, terminó, yo quedé, asustadísima, porque yo digo, bueno, esto lo aprendí aquí, esto lo sé solo aquí, yo no sé cómo va a ser, fuera de aquí, bueno, apliqué para otro empleo, y resulta que yo tengo ahorita, yo soy la mano, derecha, izquierda, los ojos, los pies, todo, en mi oficina, o sea, mi jefe, el otro día me dice, Miriam, de verdad, me dice, ¿me puedes agotonar esta camisa? Me dice, bueno, ahorita además, eres valet, me dice, porque eres mi asistente personal, mi agente de viaje, mi asistente legal, yo hago ahí todo, y él no sabe, o sea, él no sabe ni escribir un email, yo hago, yo soy, y me encantó, porque, o sea, yo sé que hoy en día, de no, de tener ese miedo, de qué voy a hacer con mi vida, y con mis hijos, cómo los voy a sacar adelante, esto, ahorita, yo no tengo ningún miedo, o sea, yo sé que, ok, no estoy aquí, voy para otro lado, y sé que perfectamente puedo entrar, y yo voy a estar bien, Miriam, es un palo de mujer, como se dice en Venezuela, es increíble, porque además de eso, pues, criaste a unos hijos maravillosos, tienes tu hija que vive en San Francisco, mi hija vive en San Francisco, y graduada de, ella tiene un máster, de lo que se llama, Sustainability in Business Solutions, o sea, ella trabaja, vamos a decir, es en empresa, cómo una empresa, se puede hacer hoy, sostenible, para proteger, a las comunidades, y a los medios ambientes, y ella está trabajando, en una compañía, que se llama Farm Link, ahora, ella está en San Francisco, el trabajo está en Santa Cruz, ahora, aunque vive en San Francisco, y ella lo que hace, es la persona, que hace como el link, entre, o el enlace, entre lo que son los, agricultores, y la gente, que tiene propiedades de tierra, y ella es la que, los, los comunica, logra que, la tierra, llegue a trabajarse, de una manera, también sostenible, para ambas partes, y para el ambiente. Increíble, y aparte, tu hijo también, graduado de FIU, Mercadeo y Finanzas, si no me equivoco, pero tienes, tuviste un episodio, con tu hijo, muy doloroso, que, si quieres, lo puedes compartir, con nosotros. Sí, también, mi hijo, tuvo un accidente cerebral, él tuvo, él estuvo en Israel, estaba en un programa, por cuestiones, de que estaba, en el momento, donde, a lo mejor, no tenía que estar, salieron todos, como dicen, a rumbear, los muchachos, de 16, 17 años, no tienen el cerebro, preparado, para recibir alcohol, para mezclar, alcoholes, parece que se cayó, estaba, eh, pasado de trago, alguien, parece que estaba, repartiendo rondas, y, estando 8 mil millas, fue, lejos de casa, él y sus amigos, el grupo completo, salieron a rondear, y se cayó, se pegó en la cabeza, y quedó, eh, la pituitaria, parece que se le, rompió, y quedó afectado, él conoció, él perdió el conocimiento, el, o sea, él, él llegó de vuelta a Miami, de milagro, él perdió conocimiento, él, él perdió su esencia, perdió su esencia, no reconocía a la gente, no, se acordaba de nada, perdió la memoria, no, no tenía concentración, estuvo un año, literalmente, un año, casi dos años, literalmente, como un zombi, estuvo acostado en cama, y, y no, o sea, como que no, y bueno, para mí fue, la, la lucha, de hacerle ver, que su cerebro, no estaba destruido, que él tenía sus capacidades, y que, el esfuerzo, lo tenía que hacer él, fueron, años, años, de, empujarlo, hasta que se descubrió, que fue la pituitaria, donde, fue afectada, y las emociones, son lo primero, que parece que se afectan, y él estaba, emocionalmente, muy afectado, al punto de que, él, un par de veces, me dijo, eh, me quiero suicidar, porque yo no quiero vivir así, lo tuve que meter, en hospital, lo mal, diagnosticaron, y bueno, fue otra lucha, otra lucha, que libré, porque lo diagnosticaron, con, con, esquizofrenia, cosa que, en la vida, él tuvo esquizofrenia, él era el niño más feliz, todo el mundo me decía, tu hijo siempre tiene una cara feliz, una sonrisa, no, lo que pasó, fue que, claro, esto, afecta, el sistema, o sea, las emociones, y el niño, estaba como que, no, y jamás pegó un grito, nada, o sea, como para decir, él simplemente estaba perdido, en el espacio, él no sabía, dónde estaba ubicado, él me decía, a mí también, me decía, mami, yo sé que tú eres mi mamá, pero, yo no, yo no puedo decirte, que yo te quiero, porque yo, yo no siento nada, no siento nada, no, y era muy doloroso, oír esas cosas, muy doloroso, estuve dos veces con él hospitalizada, estuve 35 días una vez, en total, con él hospitalizada, y bueno, empujándolo, yendo a neurólogos, psiquiatras, terapistas, él no creía, que esto lo pudo haber pasado, por una noche, que salió a tomar, si pasa por una noche, que sales a tomar, si, si, no te controlas, si tú crees que es juego, no es juego, el cerebro de un adolescente, no está, no está preparado, para recibir alcohol, nosotros vemos la masa del cerebro dura, porque lo conocemos cuando, a lo mejor alguien murió, pero cuando no estás muerto, es gelatina, tú le echas alcohol, y estás intoxicando el cerebro, y los muchachos adolescentes, no entienden, y eso aquí pasa mucho, y los muchachos, no están entendiendo, que eso, no se puede, ni se debe hacer, además de todas esas historias, tus palabras, y tu fe, en que él iba a salir adelante, sirvieron muchísimo, porque tú creías en él, y tú fuiste la que insististe, en que estudiara, en que se graduara, es atirable Miriam, esa fuerza, en tu interior, esas palabras, que salieron de ti, sí, él, el último año, escolar, no lo pudo escuchar, por esto, y él decía, yo no voy a estudiar, porque yo no tengo, el derecho de graduarme, si yo no estudio, y lo bueno es que, él tenía buenas notas, en el colegio, y él ya estaba adelantado, ya le quedaban tres créditos, para graduarse, en high school, y yo le dije, tú estás loco, tú te gradúas, porque tú vas a ir a la universidad, y dice, no, yo no voy, y bueno, fue todo un proceso largo, lo pudimos graduar, el día de la graduación, él no quiso ir, porque él decía, yo no me puedo graduar, fue, o sea, dijo, no, yo, o sea, era mucho para él, y con la insistencia, diciendo lo que, o sea, no, no fue todo el tiempo calmado, eran muchas, muchas veces llorar, muchas veces, muy nerviosa, muy angustiada, yo le decía, tenemos que salir, tú vas a ver, tú vas a ver, y lo logramos, lo logramos, el día que lo vi graduándose, en la, en Florida International, no pudo ir, fuera de Miami, porque él aplicó, los doctores dijeron, él tiene que estar cerca de ti, cerca de su casa, cerca de sus médicos, él se tiene que quedar aquí en Miami, y entonces empezó con Miami-Dade College, que el doctor dijo, vamos a empezar por algo chiquito, y después lo, se pasó, cuando terminó su carrera, y así, lo logramos, hoy en día, está graduado de la universidad, trabaja, y es independiente, vive, él vive, eh, fuera de casa, y, eh, es una persona independiente, y le volvió la sonrisa, le volvió, la sonrisa, hace como año y medio, más o menos, sí, qué bonito, qué bonito, Miriam, de verdad, increíble, porque además, pues, esta mujer que tenemos hoy en día, aquí, enfrente, en esta cámara, es una mujer que ha, tomado el control de su vida, eh, retomado, a su familia, eh, que, que bueno, por estas circunstancias, había gente, entre comillas, perdido, estás muy cercana, a tus hermanas, sí, y a tus padres, sí, y quiero que me hables de George, porque, es que, no aguanto las ganas, quiero conocer a George, quiero darle un beso, George, hoy en día es tu pareja, y, y bueno, las coincidencias de la vida, porque él es, abogado, americano, cubano, cubano, y las familias se conocían, desde Cuba, desde Cuba, sí, sí, mi papá, lo que, yo creo que mi papá lo quiere mucho, a él, abogado, abogado también, aunque, mi papá, no le encanta mucho que, que, él no es muy amiguero de los abogados, no, él dice, él dice, cuál es la peor, eh, la peor maldición que te pueden echar, dice, que entre abogados te veas, y yo le digo, papá, eso es yo, yo me la paso, o sea, yo, eh, los últimos 20 años he estado rodeada, todo el tiempo abogados, y no pienso que sea así, pero aparte, un, un abogado muy particular, porque fue el que hizo tu contrato de divorcio, el último, el último mal acuerdo que yo firmé, wow, lo escribió él, eh, lo, lo escribió él, muy graciosamente, él lo, lo contacta, el, el papá de mis hijos, eh, le dice, él se había escapado de República Dominicana, porque tenía una orden de arresto aquí en los Estados Unidos, por no cumplir con el child support, y con lo que estaba escrito, y bueno, lo llama y le dice, bueno, necesito, eh, volver, empiezan las negociaciones, y le dice que yo, estoy alineando a los niños, que no dejo ver a los niños, que, y George es un, es un papá, o sea, por no decir mamá canguro, pero él es papá canguro, él no, o sea, él tiene tres hijas, y que tocarle a sus hijos, entonces él dice, la mala mujer esa, que el pobre hombre está, en el otro lado, de, se fue a una isla, se escapó, y ella no le deja ver a sus hijos, wow, bueno, entonces él escribe el contrato, el contrato, y tal y cual, no era el mejor acuerdo para mí, pero, yo estaba en una situación, donde mis hijos estaban pasando hambre, no tenían que comer, no tenían medicinas, Andrea también estaba pasando por, una situación médica importante, y yo dije, sabes que, ya, yo estoy cansada de pelear, que esto sea así, y yo, ya veré qué hago yo, que mis hijos tengan por lo menos, los próximos años, que estén tranquilos, y, yo, buscaré qué hacer, o sea, yo saldré adelante, estoy segura que voy a salir adelante, cuando, cuando, la tercera o cuarta vez que salimos, George, me dice, tengo que hablar contigo, y yo, me dice, mira, yo estaba buscando, en, en mis, files, en mis archivos, y, claro, yo iba por, le vi antes, porque ese era mi apellido de casada, me dice, y cuando estoy buscando mis archivos, me encuentro que, que dice, Levi, ponen, a.k.a., que es, as known as, Bimbleach, y me estoy dando cuenta, que eres tú, la persona que, yo fui el que escribí este contrato, y, me dice, yo te lo tengo que decir, porque a lo mejor, tú no vas a querer salir más conmigo, y te lo tengo que decir con anterioridad, y yo, la verdad, es como que, agua pasada, o sea, lo que me dio la oportunidad, decirle, ok, ahorita te voy a decir, la persona, por la, de la cual, tú pensabas, que era, esa mujer mala, que alienaba a los niños, que, lo tenía, lo tenía, wow, así, eso, entonces, eh, él, hoy en día me conoce, conoce a mis hijos, y me, le digo, ves que, a veces los abogados, también se pueden equivocar, los abogados, se equivocan, entonces, eh, yo le dije, mira, eso es agua pasada, eso pasó, yo lo superé, eso fue un aprendizaje, muy grande, en, la vida, y yo creo que, eso me tenía que pasar, para yo crecer, y aprender, para saber, que yo tengo, esa fuerza interna, y que esa niña, que siempre era complaciente, y que estaba viendo, y siempre estaba asustada, no, yo me puedo levantar por, o sea, yo estuve sola muchos años, aquí en los Estados Unidos, mi familia estaba en Venezuela, y yo estaba lidiando con mis hijos, acá, con, ese, esa persona, que me hizo sufrir mucho, pero yo, dije, sabes qué, yo, yo soy una luchadora, yo puedo salir para adelante, y lo voy a lograr, y, y lo logré, y, 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 eso fue, una experiencia de vida, que, que se me presentó, para crecer, para crecer en la vida. Si quieres, podemos empatar, aprovechando que estás dando, ese consejo maravilloso, pues, esa pregunta que hago, del consejo que le pudieses dar, bajo tu experiencia de vida, a estos jóvenes, adolescentes, que, que te están escuchando, y que te pueden, a lo mejor escuchar, y estos padres, también de, de, de entender, que, que la vida, pues, tiene sus ciclos, que la vida, tiene sus aprendizajes, y algo que me dijiste ayer, que me encanta, es que, la vida es una constante, resolución de problemas, y así, de hecho, hasta el, bueno, a lo mejor, ni lo podemos decir, estás en el carro, la gente se preguntará, ¿por qué Miriam, está en el carro? Sí, esta mañana, eh, me llama mi mamá, a las siete y media de la mañana, ella está aquí, y me dice, que no se sentía bien, yo vivo, de las tres, soy la que vivo más cerca, a mi mamá ahora, eh, y me dice, no me estoy sintiendo bien, tengo palpitaciones en el corazón, tengo que irme al hospital, y yo, dije, ok, tengo que llevar a mi mamá, al hospital, y, yo, y tengo un compromiso, y, ok, ¿cómo voy a resolver? Yo agarré, y dije, ok mamá, yo te voy a buscar, llamé a mis hermanas, les dije, esto está pasando, dije, me voy a arreglar, porque probablemente, la entrevista, no la voy a cancelar, yo voy a ir adelante con ella, mis hermanas van a estar al lado mío, me voy a ir al hospital, voy a poner a mi mamá en emergencia, y voy a hacer la entrevista en el carro, y eso es lo que estoy haciendo, eh, mis hermanas, están alrededor mío, satélite, eh, también están viendo la grabación, y bueno, ah, tengo hasta ahora que no sé exactamente lo que está pasando, pero mis hermanas están, eh, monitoreando a mi mamá, mi papá, creo que también está conectado, viéndome con ella, y bueno, eh, estoy esperando a ver qué, qué pasa, el mensaje que le puedo dar a los adolescentes, eh, primero, eh, no crean que nosotros cuando tenemos 16, 17, 18 años, no lo sabemos todo, porque no sabemos nada, pensamos que, creemos que no lo sabemos todo, porque nuestros padres son mayores, y ellos no saben, no, nuestros padres saben lo que saben, precisamente porque son mayores, nosotros tenemos que escuchar a esas personas, que nos quieren, que quieren lo mejor para nosotros, que nos quieren, que nos guían, que tienen sus experiencias, a esas otras personas profesionales, que están alrededor, que por alguna u otra razón, profesores, profesionales de la salud, profesionales, psicólogos, que nos están indicando el camino, y que a veces creemos que porque, tenemos la vida por delante, que realmente, no sabemos lo que viene, y vamos a buscar la vida por delante, nos están tratando de evitar el dolor, porque ellos pasaron por ahí, uno pasó por ahí, y uno quiere evitar el dolor, entonces escuchen, escuchen porque, ellos saben más que uno, y también estar alerta, porque uno puede estar en una relación joven, en una relación maltratadora, cuando a ti te empiezan a decir no, y decirte, lo tienes que hacer como yo digo, tienes, o sea, estate alerta, muy importante, saber cuando tú estás saliendo con alguien, conocer a su familia, cómo son los manejos, dentro de su familia, tener relación cercana con, o sea, relacionarte con la familia, y, y aparte lo del tema del abuso, porque, no solamente las mujeres son abusadas, sino también los muchachos, los hombres, exacto, los muchachos, exacto, o sea, esto va a los adolescentes en general, hombres, y mujeres, o sea, uno tiene que estar alerta, de las señales, todo el tiempo, porque, las cosas no mejoran, si me caso, no van a mejorar, van a empeorar, entonces, uno tiene que estar alerta, de esas situaciones, cuando te dicen, no puedes, no quieres, yo te voy a proteger, y darte todo, tú no tienes que hacer, estudien, háganse independientes, aunque, en algún punto en la vida, por H o por B, no vayan a practicar, háganse independientes, estudien, prepárense, y estén pendientes de la señal, oigan a las personas mayores, nosotros sabemos, por qué, por qué decimos las cosas. Miriam, ¿qué le dirías a esa, Miriam, pequeña, de preescolar, que entró al colegio, con tantos miedos, ¿cómo ves en perspectiva, en retrospectiva, esa Miriam, a esa Miriam que tenemos hoy, que es una mujer, excepcional, que yo me levanto, de pie, para aplaudirte. Gracias. Digo que muchas veces, el mensaje, no es como se recibe, sino como uno lo percibe, y que muchas veces, a uno, le entregan un mensaje, y es como, a uno lo toma, y no necesariamente, el mensaje es como es. pienso que, bueno, lo he superado, y pienso que, mis miedos, eso de que, de estar asustada, de percibir un rechazo, es que, no tiene que ver conmigo, a lo mejor tiene que ver, con la otra persona, yo sé, pienso yo, y yo sé, cuáles son mis facultades, y yo sé lo bueno, también lo malo, que puede existir, y lo bueno, que puedo dar, y esto, entonces, uno no debe dejarse como, afectar por el mensaje del otro, sino, saber quién es uno mismo, y por eso, pienso que, las cosas han cambiado, o sea, las experiencias de vida también, me, suerte, o trabajo, mi pregunta de Guy Ross, no puedo dejar de, de preguntarla, porque aparte, me, me fascina, entender, y saber las respuestas, que cada uno, a lo largo de todos estos programas, pues, han, han compartido. Ok, yo te voy a decir mi concepto, lo que yo pienso, que es concepto de suerte, suerte, cual sea, buena, o mala, es, estar, cuando uno está con, la situación, en un momento, con las personas, buena o mala, tú puedes, estar en un momento, que no es el correcto, que no es la persona indicada, y que no es la persona, más indicada, y tú escogiste, ese destino, eso, es la suerte, que tú escogiste, tú vas a trabajar, si te das cuenta, si tú no quieres, que ese sea tu destino, para, que tu suerte, sea diferente, diferente, y eso es lo que yo pienso, es cuestión, no es solo cuestión de suerte, no es, por, por qué, las cosas me pasan a mí, sino, cuando las cosas me pasan a mí, qué voy a hacer, y eso es lo que yo pienso, de lo que, entre lo que es la suerte, y lo que es el trabajo. Guau, Miriam, de verdad, nuevamente, agradecida, sobre todo, en estas circunstancias, que te tocó, hacer este episodio de hoy, de historias que contar, estoy segura, que eres, el orgullo, de tu familia, de tus padres, tu mamá, va a estar bien, todavía es, la vi hace poco, en una foto, que compartiste conmigo, está, espléndida, sigue siendo una mujer, realmente bella, tu papá, una persona llena de vida, todavía, con muchísimo para dar, bueno, tus hermanas, maravillosas, toda la familia, de verdad, que son un ejemplo, de historia, de valores, de principios, creo que lo han hecho, muy bien tus padres, gracias, así como lo hicieron, bien los abuelos, voy a leerte, algunos mensajes, de la gente, que escribe, dice, el trabajo, nos forja, la suerte que tenemos, el trabajo, nos forja, la suerte que tenemos, Miriam, eres un ejemplo de eso, Ale, tu hermana, bravo, exactamente, trabajamos para cambiar, lo que queremos, somos cada uno, responsables, de forjar, nuestro camino, y nuestra suerte, mi querido George, al que te dije, que quiero conocer, George Minsky, le quiero dar, un gran abrazo, porque George, te llevas una joya, y sé que tienes, una vida por delante, divina, tus hijos, deben estar muy orgullosos, de la madre que tienen, y de lo que has trabajado, para sacarlos adelante, Sara, también dice, Miriam, desde que nació, era una guerrera, y tuvo la oportunidad, de demostrarlo, a través del camino de la vida, que belleza, Textilian Group, no sé quiénes son, excelente historia, yo aquí también, en el carro, Lulu Gott, no sé quién es, yo aquí también, en el carro, escuchándote, Luisita, la amo, tan bello, dice Ale, gracias a Dios, cada experiencia, la trajo hasta aquí, con un hombre excepcional, George Minsky, de verdad que George, lo máximo, qué historia tan enriquecedora, llegué tarde a la entrevista, pero estoy fascinada, cuánto aprendizaje, luna al mar, la doctora Juana, que siempre nos acompaña, doctora, la quiero muchísimo, está por sacar pronto, un libro, que estoy segura, que será divino, de leer, siempre con sus buenos consejos, y sus excelentes podcast, también que tiene, la doctora Juana, el doctor Carlos, Carlitos, nuestro ginecólogo, dice Miriam, gracias por abrir tu corazón, y compartir tus experiencias, de vida, eres una mujer admirable, llena de valor, coraje, y determinación, y buenos principios, un abrazo, gracias Carlitos, me están haciendo llorar, Guideón, soy testigo, que ustedes son el mejor equipo, me encanta, bravo, es que así se trabaja, en equipo, eso es lo que son, Fortuna Almosni, bravo, amiga, toda una guerrera, nuestra querida Dora, un aplauso de pie, es verdad, un aplauso de pie, para esta gran mujer, es así, un palo de mujer, como dice aquí, Soli, Sara, igual otra vez, bravo, Miriam, y bueno, George, we all are, we are all here, aquí están todos, todos contigo, y bueno, Miriam, agradecida nuevamente, y bueno, gracias, por compartir tu historia, gracias a ti también, de verdad, gracias, mil gracias, mil gracias, y ojalá, pueda ayudar un poquitico, y a esas personas, que están en esta situación, hay una salida, hay una salida, siempre, hay una salida, y no solamente una salida, sino un gran aprendizaje, que te deja todo esto, y ahorita pues tienes otra, mitad de vida, para compartir, con tus seres queridos, y que larga vida para todos, y que tu mamá salga de esto, estoy segura, que en pocas horas, me darás la buena noticia, que ya, si Dios quiere, estará en casa, un abrazo enorme, un beso, te quiero, acuérdense, todos tenemos, una historia que contar, y esta historia, la dejaré grabada, en las redes, la monto en el canal de YouTube, y bueno, pues ahí podrán compartirla, y montaré las fotos, gracias, gracias por el chance, pronta, Lenny, le deseo a tu mamá, pronta recuperación, así es, un abrazo, vale a todos, bye, bye. ,